Raider, si había que demostrar algo, era esta noche en un mano a mano de dos pesos completos y mostrar algo diferente, solamente una lucha cuerpo a cuerpo a demostrar lo aéreo, lo espectacular que pueden llegar a ser Así es, creo la capacidad que tiene Akuma por algo es el líder de la ola negra pero también Raider tiene con qué, lo dije, vengo de la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre y esta noche demostré que puedo dar sorpresas, sea como sea y el estilo que sea ¿Qué representa haber ganado este más relámpago? Pues, es algo importante dentro de mi carrera, porque es un mano a mano con un líder de la ola negra que es un presotado, un poco la mejor más, más que yo pero les demostré, como lo dije, Raider da de qué hablar cada vez que se presenta en la Arena México Raider, ¿consideras que tu rival te sacó el potencial de Raider? Claro que sí, creo que todos los rivales te sacan el potencial esta noche no fue la excepción, conozco Akuma, somos del norte cuando yo debuté aquí, debuté de pareja he hecho parejas con él en la ola negra y sé de las cualidades y de los recursos que tiene Akuma pero esta noche fue de Raider lo dices de grandes rivales, a veces nacen grandes compañeros por qué no pensar verte también siendo parte de la ola negra ¿te has visto, te has visualizado de esta manera? Pues ya es decisión mía, si me lo han dicho que sí encajaría ahí con la ola negra ya no es cuestión mía si me dan la oportunidad, créanme que Raider va a entregar al 100% ya sea en la ola negra, en cualquier tercia Raider siempre va a dar de qué hablar Raider, esta clase de rivales, encuentros son los que te hacen falta para dar ese salto ya te vimos contra todos los técnicos difícilmente alguien aguanta tu castigo ¿por qué no ves de contra los rudos sin ver ya el 100% de Raider? Claro que sí, ahora sí ya no es cuestión mía es cuestión de la empresa soy profesional, si me ponen con un rudo voy a sacar las luchas, las mejores luchas porque estoy capacitado para dar mejores encuentros hoy no fue la excepción, hoy lo demostré esta noche, lo vuelvo a repetir, fue de Raider Raider, ¿a quién te gustaría enfrentar uno contra uno? Pues ahorita no, no tengo en la lista miradas pero tengo cuentas pendientes con parterita del ring fue un finalista de la gran alternativa le tocó ganar pero fue un golpe de suerte estuvimos así, mi padrino y yo estuvimos a punto de ganar esa gran alternativa y por qué no, que me den la revancha pero yo contra él, mano a mano Muchas gracias Gracias